A partir de esta medianoche entra en vigor la orden de la Comunidad de Madrid que limita la movilidad en varias zonas sanitares de la ciudad, en concreto las de Cusco, Alicante y Francia. Más allá de la opinión que tengamos sobre las medidas, ahora es el momento de trabajar todos y todas juntos para darle la vuelta a esta situación y reducir los contagios. Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada nos hemos puesto a trabajar con tres prioridades. En primer lugar, la información. Para ello hemos puesto el teléfono 092 al Servicio de la Ciudadanía para informar de las zonas afectadas y las medidas. También lo estamos haciendo vía redes y a partir de mañana colocaremos estos carteles en las áreas establecidas por la Comunidad de Madrid para además de informar a toda la población, enviar un mensaje de fuerza y un mensaje de unidad. El segundo objetivo es cubrir todas las necesidades que puedan surgir a los vecinos y las vecinas de las zonas afectadas. El presupuesto municipal está a disposición de las familias y las personas más vulnerables con una prioridad, que nadie se quede atrás en estos momentos. Y el tercer objetivo es la seguridad. Para ello estamos trabajando conjuntamente Policía Nacional y Policía Municipal con el propósito de garantizar el cumplimiento de las medidas por la seguridad de todos y todas. Por último, quiero pediros a todos la colaboración no solo a los residentes de las áreas afectadas, sino a toda la ciudad. Sigamos cumpliendo las recomendaciones y protegiéndonos del virus, porque si velamos por nuestra salud, garantizamos la salud del resto.